Y que a futuro sé y tengo fe que va a cambiar este mundo pa' que nos amemos más. Y que a futuro sé y tengo fe que va a cambiar este mundo pa' que nos amemos más. Y que a futuro sé y tengo fe que va a cambiar este mundo pa' que nos amemos más. Y que a futuro sé y tengo fe que va a cambiar este mundo pa' que nos amemos más. Y que a futuro sé y tengo fe que va a cambiar este mundo pa'